Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy hablamos de un problema de salud cada vez más frecuente. Llevamos oyendo hablar de esta enfermedad pues todo el verano y hoy vamos a resolver todas las dudas, todas las preguntas que ustedes tengan sobre la gripe A. Efectivamente, para quien no lo sepa, la vocación de nuestro programa es responder a sus preguntas. Para ello tienen un teléfono gratuito, el 900-8187-81. Bueno, pues el servicio Aragones de Salud puso en marcha el mayo pasado, si recuerdan se lo estuvimos contando, el servicio Salud Informa. Es un servicio muy completo porque no solamente le va a permitir conseguir la cita con su médico, sino que además cualquier duda que usted tenga sobre la gripe A se la van a resolver sin necesidad de que tenga que acudir a su centro de salud. Mañana, no lo olviden, resolveremos todas sus dudas sobre el embarazo. Nuestro teléfono gratuito, 981-8187-81 está a su entera disposición. Pasen un buen día.